buenas tardes por aquí saludándolos en otro vídeo más oigan a toda la gente que está esperando la fiesta de la inauguración de la de la casa que compré en modesto este les quiero decir que se estén alistando porque ya ya tenemos más o menos la fecha este quiero preguntarles a toda la gente que está mirando este vídeo toda la gente que va a ir a la inauguración muchos me dicen que no la haga que porque está bien difícil que se puede meternos problemas que esto y que lo otro pero como voy a tener mucha seguridad y voy a pedir permiso y pues haya aseguranza y todo pues yo pienso que no hay ningún problema yo pienso yo no la iba a hacer hace ratito antes de hacer este vídeo me había decidido que no y este vídeo iba a ser de que no se iba a hacer la fiesta según pero platicamos y todas las de todas maneras sea y estamos platicando o que la casa me la entregan en el día 4 de este mes de octubre que falta 1 2 3 faltan 4 días 4 días para que me la entreguen pero yo pienso que en unos 2 o 3 días ya me la van a entregar entonces estamos viendo si la hacemos para el estamos viendo si la hacemos para el domingo 22 de octubre o domingo 29 de octubre entonces yo le quiero decir a la gente ahí que fecha les parece más mejor de esas dos de esas dos en octubre ya está un poquito fresquecito se traen su chamarra y todo pero la fiesta la vamos a empezar desde las 12 del día desde las 12 del día ya va a haber grupos tocando va a ser va a ser tipo tipo tardeada baile va a ser tipo festival va a ser algo muy bonito este no va a ser baile de noche ese la vamos a terminar yo creo que entre 8 y 10 de la noche eso no va a ser un baile así grandísimo de noche va a ser de día lo queremos hacer de día para que no haya problemas y pues ya ven acá los bailes a ver si la policía te los para las 10 nosotros pediremos permiso haremos todo bien legal pero por si las dudas lo queremos hacer hasta las 10 de la noche ya si le seguimos la parrando algo pues le vamos a seguir allí en la casa y con alguna cierta gente que pues obvio más cercanos a uno a amigos conocidos así pero en la fiesta pueden ir la mayoría de gente pues varios que claro que no pueden ir aquellos que se burlaban de mí dos tres personas que conozco en modesto que que primero me tiran y empiezan a tirarme con todo eso no los quiero yo en la fiesta personas con las que yo he salido mal que se han burlado de mí donde quiera y así eso yo no los quiero en mi fiesta pero grupos que quieran ir allí a echarse una rolita este gente que me critique ahí en el en el tiktok y en facebook y que me dejen comentarios ahí tirándome ellos si pueden ir pueden ir porque yo no estoy peleado con ellos y estoy para invitarlos y pues yo los entiendo que las redes son para criticar y para juzgar y está bien me merezco críticas a veces lo entiendo y pues el que no tiene críticas no avanza tenemos que tener de todo críticas y cosas buenas como como pues la naturaleza el mundo también ocupa del sol y ocupa de la oscuridad entonces todo tiene que ser como dicen como dicen el amor ni ni todo el amor ni todo el dinero a la mujer dicen así cosas más o menos así no sé si me entiendo pero por ahí va entonces este la fecha es entre el domingo 22 de octubre a domingo 29 de octubre para la inauguración va a haber muchos grupos como siempre un montón de grupos muchas muchachas muchos muchachos un bailón buen grande este voy a poner unas cuantas sillas voy a arreglar un cierto pedazo lo demás es pasto está grandísimo ahí pueden echarse una buena bailada este voy a emparejar muy bonito voy a acercar lo que es el puro la pura yarda que está grandisísimo atrás nada más ahí va a ser la fiesta en mi casa acá en mi casa en mi casa en mi casa allí donde está la parte de la alberca y lo que es van a ser mis cuartos y la casa allí no va a ser va a ser en parte de la casa pero en la yarda en la yarda donde está atrás todo entonces ahí pues me decían no hagas no hagas la fiesta en tu casa josecito que a tu casa no deben de ir muchas personas que te quieren hacer mal pero con todo respeto les agradezco a esa gente que se preocupa por mí a mis fans a todos los que me han dicho que no la haga pero no va a ser en mi casa mero o sea es en parte de la casa pero va a ser en el rancho de que está que tengo yo en la casa es un rancho que está la parte de atrás está grandísimo como en el fil mi casa sale sobrando ahí sale aparte y yo voy a tener ahí unos 4 o 5 seguridades que estén alrededor de mi casa y las cámaras chequeando y todo y luces grandes y todo además voy a voy a acercar yo creo ahí para para la casa entonces ahí ya nadie se puede meter ni se puede arrimar la entrada va a ser por otro lado no va a ser por la parte de mi casa los parqueaderos está grandísimo para que se parquen y también pues voy a tratar de hablar allí con más personas que me rente de un ranchito algo para que se parquen allí entonces así es como le vamos a hacer vamos a hacer algo bien y vamos a tener securities cuidando los carros para que a nadie les quebren el vidrio a nadie les saquen una cartera o algo de ahí vamos a hacer algo bien algo bien derecho como saben de hacer las cosas y yo creo que se va a poner bien bonito para que vayan alistando sus botas su chamarrita también porque ahorita ya está fresquecito ahorita está fresquecito ya entonces de aquí a un mes pues va a ser un poquito más fresquecito pero por eso lo vamos a acabar temprano va a ser desde las 12 del día va a empezar todo nosotros nos tenemos que levantar temprano hacer todo ahí este si quieren traerse algo de tomar porque pues obvio no van a alcanzar todos van a ser muchísimos se pueden traer modelo pero de bote de botella no no va a aceptar yo botellas ahí porque no quiero que las quebren cuando ande alguien borracho o hagan hagan un problema entonces puras modelos de bote esas son las que se van a aceptar para las personas que quieran llevar ahí algo de tomar refrescos también puros de botella de plástico y así entonces ahí los espero primeramente dios la fecha va a ser entre 22 de octubre a 29 de octubre sale ya en estos días que llegue yo a la casa acomodo todo ya les doy la fecha con tiempecito así dos tres semanitas antes para que se se prevengan y vayan alistando su traje su ropa su vestidito todo ahí y se vengan a disfrutar de esta fiesta porque va a ser un fiestorno y aunque haga frío la gente va a ir ustedes saben que si va a ser gratis totalmente gratis para todos no vamos a cobrar parqueadero ni vamos a cobrar entradas nada sale ahí los espero esperen la fecha próximamente en estos días entre 22 de octubre a 29 de octubre va a ser un domingo les mando un abrazote nos vemos pronto y y y